Al utilizar Internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles, dejamos un rastro de datos e información sobre nosotros, que nos identifican en el mundo digital y son accesibles y públicos para todos. Hablamos de nombres, claves, avatares, nicks, direcciones IP y de correo electrónico, fotos, vídeos, contactos, referencias a gustos, aficiones, preferencias, mensajes, comentarios, publicaciones, búsquedas, compras... Es necesario gestionar esa identidad digital para que lo que se conoce de nosotros sea lo que queremos que se sepa y lo vea quien nosotros decidamos. Debemos tener en cuenta que es una información que va a permanecer mucho tiempo en la red y lo que publiquemos hoy seguirá estando ahí mañana y, por tanto, podría afectar a nuestra reputación en el futuro. Cuanto más vigilemos nuestra exposición, más protegidos estaremos ante algunas de las amenazas del mundo digital. Suplantación de identidad, fraude, captación de datos, publicidad no deseada, ciberataques, ciberabusos... ¿Cómo controlar mejor nuestra identidad digital? Pensando dónde, cómo, y para qué vamos a crear nuestras cuentas, perfiles, etc. Consultando las condiciones legales de privacidad y depósito de las distintas herramientas. Reflexionando bien antes de publicar algo. Revisando regularmente lo que aparece de nosotros en la red. Respetando una serie de medidas de protección de la privacidad y de seguridad de las que hablaremos en los siguientes vídeos.